¡Oh! ¡Hola! Muy buenas a todos, aquí Robi Vlogs y en el día de hoy, cambiamos de trabajo una vez más, nos toca ser mineros, mineros de joyas, mineros, mineros de carritos, what? ¿Estoy viendo cosas? Ese gato amarillo lo conozco, ¡qué guau! Estamos en Cart Ride Mining Tycoon, el tycoon del viaje en carro, en realidad es de minería básicamente, y todo esto es un lobby de inicio, donde podemos comprar cosas al parecer, pero nosotros vamos a empezar con lo básico, vamos a abrir nuestro tycoon, vamos a seguir un poco el tutorial, el agua está así rápido, hace un ruidito, ¿no? Bien, ambos tenemos nuestros tycoon pegados, cada quien hace lo suyo, por ejemplo, vamos a empezar a minar cobre, hierro, a ver el cobre qué tal, ¡ah! Tenemos el cobre, un mejorador de cobre, y de hierro, también un mejorador de hierro, un smelter, tenemos un poco de dinero, así que, bueno, vamos a empezar a farmear oro antes de que Kiku lo haga, o no, o no, se apuró, corre, 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 bien, tenemos diamante, oro, cobre, y estamos empezando a generar dinero que lo deja aquí alguien, Kiku mira esto, mira, ¡uh! Tengo un carro, podemos crear un carro, para poder usar el carro vamos a tener que poner tracks, crystal cave, ¡uh! Pero eso lo pagó Kiku, o sea, yo puedo pagar algo de Kiku, ¡Oh, sí! ¡Qué interesante eso, genial! No puedo pagar cosas de su carro, ok, 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 esto sí, track, 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 muchos tracks, y creamos esta cueva, pero está medio oscura, vamos a ponerle un poquito de luz, ¡oh! Y las berries tipo Minecraft, me gustan, me gustan, agua, muy bien, va quedando lindo, ¡uy! El agua nos hace correr muy rápido, más tracks, un señor que nos da antorchas, ¡ah, no! Un señor no, una antorcha, puedo prenderla y apagarla, ¿Ustedes se pueden beneficiar de mi antorcha? Aquí hay una antorcha, ¡uh! Una curva, más track, más track, un poco de estructura, y aquí es donde se abren dos, ok, vamos a seguir haciendo la vía, ¿una pet? Venga, una pet, sí, ¡uh! Tengo una pet, un pollito, ¡ah! Hay un pollito y un gallito, pero yo no coleccioné el gallito, ¿será que Kiku loco? ¡Oh! ¡Ja! Volví a casa, está bien, recojo el dinero, con la casita uno vuelve a casa, bien, esto, y Lavacore, ¡buah! Cueva Esmeralda, bien, y mejorador de ores hacia la izquierda, Cueva Esmeralda a la derecha, vamos a crear el track, intersección, un carro extra, por si las dudas, ¿qué Kiku que hace en la cascada? ¿Y este? El agua tiene un bus de velocidad, ah, ok, era un secreto, ¿cómo voy a la mina esta? A ver, puedo poner un árbol, que tengo que tirarlo, wow, para ir a la mina de esmeraldas, y aquí hay otra mascota, una araña, bien, me la equipé, se la ve toda, toda arañosa, ¿y de aquí qué obtenemos? A ver, ¿quieres comprar un pico en Waka Rock? Eh, sí, vamos al shop, si vamos a ser mineros necesitamos picos, como tenemos dinerito de más, yo diría que compremos el de oro de una, ¿no? ¡Esto quiero! ¡Esto quiero, dámelo! ¡Sí, quiero comprarlo! ¡Ah! Dame mi dinero, un carro de ores, llenar el carro con ores, ¿por qué llenaría el carro con ores? No entiendo, no sé, voy a dejar que se sigan vendiendo los ores, ahí está, viene, ¡ay, le puse mucha velocidad! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Uh! A una velocidad tranqui para disfrutar, es más, hay oro, hay oro, frene, frene, frene. Dinerito, esto da 700 y el oro da... 1500. Me está gustando mucho el jogo. Ah, freneemos aquí porque no tenemos más tracks, aunque me gustaría dejar... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quieto, quieto, quieto! Espera, espera. Quiero ir para atrás porque aquí hay un montón de cosas. Un track gigante, track gigante. ¿Qué es el track gigante? ¡Ah, un carro gigantesco! ¡Wow! Para dos personas, genial. O para diez, no sé. Bien, a ver si puedo picar esmeralda aquí. Eh, 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 sí. Esmeraldita. Súper dura la esmeralda. ¡Ah, la esmeralda no nos da dinero, nos da específicamente esmeraldas, que son útiles para cosas. Y ahora, ¿cómo vuelvo aquí? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, te puedes morir! ¡Ah! Voy a casa. Ok, qué susto. ¡Ey, este esmelter de oro no lo tenía! ¿What? ¿Por qué no lo vi? ¿Puedo sacarle el dinero a Kiku? No, no puedo sacarle el dinero a Kiku. Hola, Kiku. Nadie te sacó nada. Nadie te sacó nada. No, 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 no. Nadie te sacó nada. ¡Oh! ¿Y esto? ¡Ah! Esta persona... ¿Qué? ¡Waterfall! Compremos. Si compras los portales, aparecerán aquí. ¿Cómo los compró? ¡Wow! ¡Wow! ¡Nos lleva hasta aquí! Nos reayuda eso. Genial. ¿Por qué hay dinero aquí? ¿Este es mi dinero? Supongo. Espero. Si no, Kiku se enojará. Llena tu carro con ores y tráelo aquí. Más dinero por cada ore. ¡Ok! Aquí los ores salen más. Voy a llenarlo hasta arriba de ores y los voy a vender. ¿Pero hasta dónde se puede llenar el carro? Adiós. Ahora, ¿cómo bajo? Ah, sí. Bien. A ver. ¿Vamos despacito? ¡Claro! Bien. Y ahora llego hasta ahí abajo y todo esto debería valer muchísimo más, ¿no? ¿Lleven monedas afuera? ¡Ay, no! ¡Quiero las monedas! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Bien! Y todo eso va y se vende. A mucho más profit. Que quede aquí. Vengo a reconectar el profit luego. Quiero ver dónde están las monedas. ¡Uh! 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 ¡Denme! 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 ¡Denme esas moneditas! Ok. Aquí hay cosas. Pasta hay cosas. No quiero pagar nada. ¡Ah! ¡Bien! Voy a comprar un gato. Un kikumón. Y un puño de piedra. ¿Por qué sí? ¿What? ¿Y esa pet? Un sapo rojo. ¡Me encanta! Bien. A ver. Adelante, adelante. Y avanzamos. No sé dónde estamos. ¡Ah! Es que no veo nada en este carro. ¡Ah! Tengo que ir para atrás. Bien. Llegamos. ¡Quiero salir! ¡Ay! ¡Se hunde! ¡Uh! 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 ¡Intersección 2! ¡Uh! Gradiador de ores. Árboles de lava. Súper útiles. Creo. ¿No? ¡Ah! Bueno, sí. Hacen un puente. Challenge del tanque. ¡Uh! ¡Puedo hacer eso! ¡Uh! ¡Puedo pagarlo! Pero... No tengo un tanque. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Aquí me mostraban todo esto. Ahí arriba está la gema que necesito. La gema roja. ¡Fantástico! Si queremos vender aún más caro, tenemos que traer los carros aquí. Y esto es un teleport que estaría muy bien comprar. ¡Fantástico! Ahora tenemos teleport directo a ese lugar. Kiku debería estar por aquí. Voy a dejar cargando el carro con diamantes. Vamos al pueblo, Kiku. Vamos a ver qué más hay. Estoy seguro que veo un niño con un tanque. Quiero ver dónde se compra. Aquí en Kart Mart, supongo. ¡Oh! No es nada caro. Bueno, o sea, sí es caro, pero no es increíblemente caro. ¡Oh! Una locomotora. Miren todos los carros que hay. ¡Un Yancat! ¡Qué bueno! Ah, hay un segundo piso. ¡No! ¡Es gigantesco este juego! Yo tengo una casita. Y un super tanque. Bien, ¿qué más hay? A ver. Vamos a seguir caminando por el pueblo. ¡Woohoo! No, así. ¡Eso! Esto tenemos que ver. ¡Oh! Ahí está tu rana. A ver qué nos dice esta señorita. ¡Las pets corrieron! ¡Ah! También hay que traer las pets aquí de nuevo. ¿Hay un dragón en algún lado? Se lo está pasando bien, Kiku. Bien, vamos a llevar este carro. ¡Ah! ¡Se puede manejar con W y S! No es necesario tocar los botones. ¡Qué bien! No había visto eso. ¡Uh! A ver. Mejora de ore por aquí. Bien. Ahí. ¿Esto es una vía real? No me caeré, ¿no? Parece que no. Bien. Ahí llegué. Me dio laberíntico, pero vale la pena. Supongo que nos va a dar mucho más dinero esto. ¿100? Ah, claro. Hace 100 y hace 100 de nuevo. Claro. Muchísimo más dinero. ¡Dios mío! ¡Bruh! ¿Hago 100 mil aquí mismo? ¡Ah! Pobre Kiku. No sabe manejar el dinero. ¡Chu! ¡Oh! Bien. O sea que si queremos hacer dinero real... Esta es la forma. ¡Ah! Esperen. ¿Puedo dejar otro llenándose? A ver. ¿Puedo? No. No puedo. ¡Ah! ¡Todos mis valiososores! La codicia. El anterior carro era todo de diamante. Vamos a ver qué tal este. Mira Kiku en el dinero. Totalmente feliz. Y ya de por sí genera dinero la maleta. ¿100 mil más? ¡Oh! Aquí está la rana de Kiku. Ok, ok. Mira hasta dónde llegó Kiku sin avisarme. ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Quieres comprar esta rana? Por supuesto. Me encanta, Roja. ¿Tú qué tienes para decirme? Necesitas un mejor Pickaxe. O sea, este pobre Pickaxe no me alcanza. ¡Me cachis! ¿Cuánto sale el siguiente? Necesito esa gema. Probablemente compré un carro mejor. ¡Uh! Me lo tengo que equipar. Nuestro carro anterior tenía 3 de velocidad y 6 de nada. Este tiene más velocidad, más bestia, que no sé qué es, y explosivo. Ahora me voy al negocio de los picos. ¡Zum! ¿Está Kiku ahí? ¡Ja! Se compró un pico mejor. Es necesario. Es totalmente necesario. ¿Dónde está ese pico? Aquí está. Genial. ¿Puedo comprarlo? Tome, señor. Sí, quiero comprarlo. Bien. Nos queda una sola cosa por probar. El challenge del tanque. Vamos a ir a ello. Tenemos todas las pets encima. Y es aquí. Ah, uh, uh. Hay que disparar, ¿no? A ver. Sí. Hay que romper la puerta bien. Y entrar. ¡Uh! Esperen. ¡Uh! ¿Dónde estamos? Una tumba. ¡Uh! Que también hay que romper puertas. A ver. Sigamos por aquí. ¿Esto se puede romper? Sí. ¡Ah! Ah, ¿y ahora cómo vuelvo a la vía? Hay que tener cuidado de no disparar en el piso porque nos descarrilamos. Bien. Ahí hay una especie de llave. ¿Y aquí qué hay? A ver. Vamos a agarrar esa llave. A ver. ¿Qué más hay aquí? ¡Eh! Nada ahí. ¿Y esta casita qué? ¿Esta casita qué? Vamos a destruirla. Vamos a doblarla en pedazos. Bien. Hay una llave en esa casita. Son saltos bastante arriesgados, eh. ¿Estas puertas? ¡Ah! Se van desbloqueando. Ok, ok, ok. Pasamos. Genial. Y eso es todo. Aquí hay oro. ¿Y qué? ¡Oh! Nos dieron... ¡Uy! Nos dieron otro carro. A ver. Ok, nos dieron un carro más lento. Pero... ¡Miren lo que es! ¿Qué se supone que es esto? Va muy rápido. O me da la sensación de que va muy rápido en realidad. Me queda una sola cosa por hacer. Y eso es... Picar... El rubí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿What? Ahí está. Bien, tenemos un rubí. Bien, esto desbloquea. Ahí está. La zona 3. ¿Por qué no me dejaba? Ah, porque hay que tocarlo de a 2. Ok. Touch. Touch. ¿Sí? ¿Lo toqué? ¡Uuuh! Ah, ahí me hizo la cinemática de las cosas. Hay agüita ahí. Con... Con diamantes. Y cosas. Y... No sé. ¿Cosas que veremos en el siguiente video? ¿No es así, Kiku? Espero que les haya gustado el video. Espero que dejen su like. Espero que estiren la campanita. Y... Llego a la hora de la pregunta del día de hoy. ¿Cuál fue su pet favorita de este juego? Déjenme la respuesta. Yo les dejo un corazón. Nos vemos en la próxima. Bye-bye.